Alfa Brajo para los Pacos Culeados, asesinos de mierda Capiche del Estado Vamos a hacer cagar y feputa Patimenco A los que se llevaron al Menco hace un mes, tres meses y una semana Pacos Culeados Pacos Culeados Gracias En primer live Con un perro metieron palo ¡Suscríbete! Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero Que te disparan con tu sineta De orden y padre, la goccia de un male